Espero yo que este no sea uno de esos campeones ultra OP y divertidos Que de repente nerfean y les quitan las patas a mí porque tiene mucho movilidad o mucho algo Espero no haberte hecho esperar, querida amiga ¿Eras de Screed? Sí, no sé, dije que no iba a usar tu Redentor Pero es que mírala, es bellísima Apunta Aquí vamos, entras, vengas al aliado caído ¿Qué verga? Acabo de ver Aquí vamos, entras, vengas al aliado caído y sales No sé cómo puedes vivir contigo, pero no tendrás que hacerlo por mucho tiempo Mejorando el mundo, un rufián a la vez ¡Hora del sigilo! Digo, hora del sigilo Ya vi tres campeones ahorita, güey NAR CAMIL Y PAIK Ahora, mi gran escape ¡Gancho! ¿Qué escudo tiene? ¿Qué escudo tiene este pirobo? Que no nos dimos cuenta Voy a tirar su ultimate en el gancho Algo me dice que le van a nerfear eso, güey Después, sí va a poder tirar su ulti Pero ya no mientras está movilada con el gancho Revive Yo no vi esa mierda, güey El único que revive fue Kartus Porque Kartus hace ese tipo de cosas Vamos a ver ¿Qué es lo malo de tener amigos? Tener que vengarlos constantemente ¡Oh! Güey, eso está demasiado fuerte Porque Antes Ok, esto es en tiempos de antaño, cabrón La gente llevaba un hechizo de invocador Que se llamaba Revivir Y llevaba teleportación Entonces Mataban a tu pinche team Entero en una teamfight Se revivían con el hechizo de invocador Y usaban teleport para volver a la pelea de inmediato Entonces Si en una teamfight se muere tu compa Matas al güey que lo mató El güey revive de inmediato Es un top Tiene teleport O es un Shen No usa su ulti Por el estúpido Y lo usa ¡Wow! Dios mío En especial porque Si alguien se saca una penta ¡Pum! Bueno, no puedes reírlo Porque te mató a ti también Me da un cuadra aquí Digamos Ni has otros planes para mí, Shadia Pero yo elijo la venganza ¿Y sabes por qué especialmente OP esto? Porque es menos tiempo en lo que alguien revive Para que uno pueda seguir farmeando Y consiguiendo oro Entonces La consecuencia de revivir a alguien pronto Es que tenga más oro que el enemigo Nada más por default Porque estuvo menos tiempo muerto Y pues Es súper fuerte esa mierda El detalle es que no me fijé Creo que es full rango, ¿verdad? Sus básicos son de rango O tiene melee como Samira Igual Se ve bien cagada esa animación Está muy rara No sé cómo puedes vivir con Sí, dispara ahí, güey Es de rango el vato Digo Pero no tendrás que hacerlo por mucho tiempo Qué asco, güey Qué virga Rango el mundo Un rufián a la vez No manches Está Está Es que presentar nuevas mecánicas Siempre es bueno No es cierto No siempre es bueno Es siempre interesante Hasta que te das cuenta Que esa pinche mecánica Es barbárica Como por ejemplo Kane Que puede pasar paredes Es una abominación Kane Kane que puede ser dos campeones En uno, güey Kane que puede Es una abominación entera Ese campeón Es un problema, güey Hora del sigilo Digo Hora del sigilo Esa broma ha pasado Esa broma ha pasado Es apercibida por mí Al principio Fue buena, güey Me burlo con mi gancho ¿Ves cómo se burla de ti? Burla 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 ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo la puedes dejar así? ¿Cuánto tiempo la puedes dejar así? Dios mío ¿Cuánto tiempo la puedes dejar así? ¿O es nada más el comando de control 3? Una mamada así Es como un estilo raro de... Talilla Ay, es que no sé Dios mío No sé cómo interpretar este campeón Porque no lo he visto entero, güey No sé si tiene escudos Curaciones Realentizaciones Sé que tiene movilidad Sé que revive Sé que tiene buen daño Pero ¿Qué otras cosas tiene Que tal vez no estoy viendo enteramente aquí? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué me hace falta? ¿Qué no veo? Ese video no es Pero nos da De todo modo lo quiero ver Tranquilo Pero vive la sabiduría Cada tercer golpe Le pone un escudo ¿Qué madres? Es la pasiva, ¿no? Es como Vayne Pero de escudos ¿Por qué es que Mese tiene más rango que otra? Ah, no Cuando pega Devuelve más rápido Esa dura muy poco Pero por alguna razón Me gusta ¿Y ayer reinició un básico? What the fuck Cuando sale de divisibilidad ¿O qué? Dura un vergo Cabrón Debería durar Mucho menos tiempo Esta mierda Si este círculo Representa cuánto tiempo Si tú la matas Reyes a tu aliado Es literalmente Lo que dura La muerte del aliado Eso no se ve tan largo Como en el... Ok, eso ya estuvo Re largo Qué verga Encima cuando lo tira Dispara automático Sí, ¿verdad? ¿Cómo se calibra? ¿Qué tan lejos quieres ir? Hay muchas preguntas De este campeón What? Y lo puedes cancelar De inmediato Eso me encanta Es un ulti De Caitlyn mejorado Además de que se ve Precioso Es un ulti De Caitlyn Lucian A la madre Y te puedes ir hasta el Puliflower del mundo Y te vamos Pegar Se ve chido, güey Quiero jugarlo Ahora mismo Riot Games Sácalo ya, bro Además de que No sé por qué Presiento que este Es uno de esos campeones Que va a tener Buenas skins Nooo Es ciberpop Es la peor Gama de skin Que pudo haber sido Mierda 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 Mierda